Bueno, y sobre todo muchas gracias a la gente del teatro que nos ha tratado de maravilla, a este auditorio maravilloso de UFA, y a todos vosotros por estar aquí. Nos despedimos con esta canción, se titula Cuando suba la mano. Estaríamos juntos todo el tiempo, hasta quedarnos sin aliento, y comernos el mundo vaya cruzos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó, y lo de menos, es buscar una forma de veneno. No sabía pensar que la vida es un fuego, y ahora sé que nunca he sido tu princesa, y ahora sé que el día que yo me muera, que empujar el sol y la arena, que me lleven a buscar su mar, la marea. Encima del mar con los deseos, han venido a buscarme los recuerdos, los días salvajes, los días salvajes apurando, el futuro en la palma de nuestras manos. El amor de la palma de nuestras manos. El amor comunista de UFA, y ahora se lo que Dios me muera, y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis penas, Y ahora sé que el día que yo no hará Que tu pares sobre la arena Que me lleven a tus manos y una La marea La marea Y ahora sé que el día que yo no hará Que tu pares sobre la arena Que me lleven a tus manos y una Y que me lleven a tus manos y una La marea 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 La marea